Tlajomulco y Comisión Estatal de Derechos Humanos firman convenio. Con la firma de este convenio lo que vamos a poder hacer es tener una serie de capacitaciones, de investigaciones y por supuesto de recomendaciones, de darle seguimiento, acompañamiento a las recomendaciones que nos hacía. Salvador Zamora, presidente municipal de Tlajomulco, presentó la política pública de paz y gobernanza, donde destacó que se podrá trabajar en los principales problemas que aquejan al municipio. Un municipio con problemas sociales, con problemas de seguridad, con problemas de violencia, de género. Hay que ponerle atención a muchos temas y creo que con esta política nosotros vamos a poder trabajar. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco manifestó su compromiso con el gobierno municipal a fin de generar un reglamento de planeación y modelo de gobernanza. Yo veo aquí una gran posibilidad para ir sobre todo frenando la discrecionalidad en los gobiernos, que eso es algo que le ha hecho tanto daño a nuestras comunidades, el ejercicio discrecional del poder. Con la firma de colaboración se busca garantizar un ejercicio de gobierno bajo el respeto de los derechos humanos para la atención de temas prioritarios. Con imágenes de Miguel Falcón, Perla Burciaga, Quiero TV.